Sean todos muy bienvenidos a La Voz de Dios, los 10 salmos más poderosos para orar regularmente y conectar con Dios. Comencemos. Comencemos. Para toda la vida, el llanto puede tardar hasta la noche, pero la alegría viene con la mañana. Salmos 30, 4 y 5 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Confía en el Señor, y haz el bien. Habita en la tierra, y entabla amistad con la fidelidad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37, 2 y 3 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Esperé pacientemente al Señor, se inclinó hacia mí, y escuchó mi llanto. Me sacó del pozo de la destrucción. Salmos 40, 1 y 2 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Quédate quieto, y sabe que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos, está con nosotros. El Dios de Jacob, es nuestra fortaleza. Salmos 46, 10 y 11 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que los justos sean movidos. Salmos 55, 22 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendice al Señor, alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendice su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Bendice al Padre, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendice al Padre, y al Espíritu Santo, o da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor constante, permanece para siempre. Salmos 106, 1 Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amo al Señor, porque Él ha escuchado mi voz, y mis súplicas de misericordia. Amo al Padre, y al Espíritu Santo, porque inclinó su oído hacia mí, por lo tanto, lo llamaré mientras viva. Salmos 116, 1 y 2 Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salmos 116, 1 y 2 Bienaventurados, los que no tienen camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 119, 1 Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te alabo, porque soy temeroso, y maravillosamente hecho, maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 14 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dios ha hecho tanto en mi vida, y estoy seguro que también en la tuya. A veces, me cuesta encontrar las palabras para expresar mi adoración y alabanza, especialmente en la oración. ¿Cómo expreso mi gratitud al único Dios verdadero por sus abundantes bendiciones? En tiempos de angustia, ¿qué digo para transmitir mi dolor? Cuando llego a mi último gramo de fuerza, ¿cómo comunico mi necesidad a mi Padre? Una de las fuentes más importantes de palabras para alabanza, adoración, acción de gracias y necesidad, proviene del Libro de los Salmos. Te invito a que te suscribas a este milagroso canal, para disfrutar, de lunes a viernes, de más oraciones de la voz de Dios. Haz clic en la campanita también, para que YouTube te avise de los estrenos. Deja por escrito en los comentarios tu petición, para darle más intensidad y fuerza. Si esta oración milagrosa te gustó, por favor, regálame un me gusta. Puedes compartirla en las redes sociales, con tus familiares y amigos, y así, ayudarme a difundir la palabra lo más que se pueda. Muchas gracias, por haber compartido estos benditos minutos. Y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo, y sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!